Me levanto en las mañanas y miro que horas son Y a través de mi ventana se ven los rayos del sol Y veo aves que van pasando, que me hacen recordar Las parejas en el parque cuando salen a pasear Siento celos de la gente que vive en felicidad Será porque no he tenido quien me ame de verdad O será porque no acepto lo que es la realidad Que en este mundo mendigo no todo es felicidad Necesito a alguien que comparta mi corazón Alguien que le dé cariño y mucho amor Alguien que tal vez le suceda lo que a mí Para que juntos aprendamos a vivir Necesito a alguien que comparta mi corazón Alguien que le dé cariño y mucho amor Alguien que tal vez le suceda lo que a mí Para que juntos aprendamos a vivir No te soluciondido Alguien que te pasta lo que a mí Gracias.